Quiero que yo conozca a las tuñas por el hecho de que... ¿Vamos a aterrizar? Sí. ¿Van a intentar? Sí. ¿Vamos a aterrizar en ese problema? Adri, ven conmigo, ven, cariño, ven. La empresa en otro sentido y la disipa. No, no es que viene a treba. Mira, que va a terriz con un momento. Pero esto... No, la altura no me gusta mucho. Ven, Adri, ven. Ven, vamos a ver a un lado. Corre con papá. Temprano. Ven. Numero deرتrimueltos Monero del Morro del Mar. Mira, en la propia que aterrizaron, tú.